Y que onda gamers como estan? Yo soy Virox y nuevamente compartiéndoles un gameplay mas de Fortnite Battle Royale hoy estaremos este pues jugando una partida de lo que es la temporada 5 vamos a ver como nos va una partida de solitario y de paso analizar los nuevos lugares este que se agregaron a la a esta misma temporada y que mal que mas que mas que mas vamos a checar ah mira vean esa imagen es como el Kakashi Shinseng moderno mas por la mascara de que tiene y un poco de aspecto al pelo y bueno aqui ellas han visto narices me entenderan venga vean vean las skins ya tienen todos los skins bien aqui tenemos a este wey uuuuy parte desértico esta aca vaya vaya pues donde hay que ir pues lo mas llamativo para ir pues seria ir aca oasis ostentoso pues vamos a caer aqui y ver que tal lo que tal agregaron aqui ya como en el en la hora de la sala se ve todo esto este lo vamos a ir aqui no se ustedes pero se ve hermoso el lugar se ve hermoso ya mas detallado que estemos en el punto veremos que grandes cambios han hecho en este en este mapa ok con pequeños detalles que agregaron mire el puente desde que ya entra el puente aqui ya cambia todo el panorama oasis ostentoso creo que se llama no? oja ostentoso uy soy chingon paraíso voy a caer por aca uy no hay nada aca uy espero que no me maten soy nuevo soy nuevo en este mapa no sean culeros corre 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 me te puedo ir a meter al agua? uff 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 uy shit corre 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 no sean ojetes no sean ojetes corre 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 espero que no me maten ah este pendejo no tiene nada uy uff uff que bien vamonos buenas corre 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 vamos vamos que bien que bien que en nuestra primera temporada 5 ok vamos a poner esta madre aca esta aqui y esta aqui creo que me he agarrado botiquin que no lo tengo hay que tratar de alejarse un poco uff estoy uff que ojetes que ojetes que ojetes que ojetes que ojetes caite 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 a huevo lo chinguede uff No No Corre, corre, corre Se pasen de verga Uff No hay por mí este cabrón Corre, corre, corre Oh No Uff No Vale shit wey, vale verga Como diablos se dio cuenta ahí Bueno, mi pelo Va a hacer un corte Y vamos a la siguiente partida Oye, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Temblores Oh Feltrailer Eso pasó la Lanzamiento del Lanzamiento Jajajaja Oh ya Pues son en crujidos Me siento de California Hoy Oh mira, parece como La realidad De Light Action Nos aún han llevado Este juego Ah, si se milla Que bien Oh, pero ahí salió el jugador Vaya Vaya Vaya, vaya No lo sabía, eh Oh Golpes Detrás Choque de mundos Descarga Vaya, eh Vaya cambio Desarrollo Nuestro primer desafío Ya cuando tenga la temporada Vamos a A cumplir los demás desafíos Que Vamos a jugar a otra ¡Gracias!